A la semana en la jurisdicción del municipio capitalino se registran alrededor de tres detenciones por robo de baterías, principalmente en el centro histórico de la ciudad. Lamentablemente cerca del 70% de los casos solo quedan en el pago de una falta administrativa debido al abandono de las denuncias, así lo informó la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Oaxaca de Juárez. Ya estamos teniendo de dos a tres a la semana, desafortunadamente son los mismos, es la misma gente que cuando no hay una denuncia, un señalamiento y no hay consignación ante la fiscalía, se queda en falta administrativa, una multa y salen y vuelven a cometer lo mismo porque es a lo que se dedican. No tenemos una incidencia elevada en cuanto a número de personas porque, repito, son más o menos las mismas personas que las estamos deteniendo por lo mismo. Guillén Alcalá, Comisionado de Seguridad Pública Municipal, señaló que en el mayor de los casos, los ilícitos son cometidos por las mismas personas retenidas semanas anteriores. Sin embargo, ante la falta de denuncias, la acción de seguridad únicamente prevalece en la detención de los infractores por un lapso de 32 horas. En caso de presentar la denuncia, los delincuentes serán trasladados a la Fiscalía General del Estado para su seguimiento judicial. Sin embargo, ante el tiempo que este conlleva, los afectados prefieren ya no denunciar. También acá abajo donde está el Instituto Mexicano del Seguro Social, detenidos ahí en Días Quintas, hemos tenido detenidos en el área de Mercado de Abastos, en el área de Las Casas, que son donde 20 de noviembre, donde mayormente encontramos gente que está tratando de llevarse las pilas. Los hemos agarrado con las pilas en la mano o ya subidas en otro vehículo. Sí tenemos esa constante y tenemos un álbum ya de la gente que estamos trayendo aquí a comisaría por el robo de pilas. Ya tenemos un catálogo, por decir lo menos, de la gente que se dedica a esto y son los mismos. En la capital, las zonas con mayor incidencia por robo de batería son la Colonia Reforma, el Mercado de la Central de Abasto y las calles del Centro Histórico. Guillén Alcalá aseguró que ante la reincidencia de los infractores ya existe un catálogo de delincuentes. Sin embargo, ante la falta de denuncia, solo queda en eso, en un catálogo sin castigo. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.